Te adoro Señor, aleluya mi Señor, ayúdame cada día por favor. Música Cuando la aflicción me queda en tu corazón, se dan las ganas de él. Música Cuando nadie puede sanar mi corazón, me pregunto si habrá medicina para el dolor. Solo debes entender que Jesús tiene poder para sanar mi corazón. Solo Jesús tiene poder para sanar tu corazón. Música Solo Jesús tiene poder para sanar tu corazón. Música Música Cuando la aflicción me queda en tu corazón, se dan las ganas de él. Música 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 Música